La situación se está complicando cada vez más, porque ayer éramos 25 personas que vinimos a hacer reclamos por una vivienda, llegamos a un acuerdo con Olga, que hoy a las 10 de la mañana nos iba a atender y nos iba a explicar qué situación se iba a tomar. Bueno, Olga hoy tomó la decisión de atender a uno por uno personalmente. A medida que vamos ingresando, la gente sale toda indignada porque Olga no nos dio ninguna solución de lo que ella viene a buscar. Para ellos lo que reclaman es la vivienda. Y Olga lo que les da es la ubicación, el puntaje, cómo están para la próxima entrega. Pero, ¿cómo se hace para contener a esta gente? Claro, ¿cómo se hace para contener a esta gente? Porque esta gente dice, ¿y a mí quién me asegura la casa en la próxima entrega? ¿Quién me la asegura? Entonces ellos a mí me nombraron como un tipo de delegado de ellos, para tener sexo, para hablar con Olga. Quieren que Olga les firme esta perilla que tengo yo acá con el nombre de todos ellos, todos los presentes. Que se les firme y les asegure que en la próxima entrega tienen el techo propio. Olga no puede hacer eso. Nos explicó que no se puede hacer eso. Nos explicó Fabián, una secretaria, que no se puede hacer eso. Entonces la gente lo que está reclamando es que venga el gobernador, porque de acá no se va a mover. O sea que hasta que no venga el gobernador no se van a mover. La gente no se mueve, la gente no se va a mover. Lo que están pensando hacer es bloquear todas las puertas del IPAV y que no salga nadie hasta que venga el gobernador. Y de una solución, porque lo que hoy se vino a buscar no es solución. Complicada la situación de todos, ¿no? Es muy complicada. Imagínate que yo me pusiera un tipo de delegado y no los puedo contener a todos. Complicadísima. Más que complicada creo que es una tomada de pelo que nos hacen a toda la gente que estamos acá. ¿Van a permanecer acá? Vamos a permanecer acá hasta que venga alguien y nos dé una respuesta concreta. Que venga el gobernador, que venga Julio Rojos, que nos garanticen que nos van a dar una casa. Porque esto lo que hicieron conmigo y con todas las personas que están acá atrás es una tomada de pelo. Porque la señora esta, Olga, nos dijo que nos iba a dar la casa, nos prometió en la cara que nos iba a dar la casa. Y hoy se da el gusto de decir que es mentira que ella no promete viviendas a nadie. Bueno, entonces, hasta que no haya una solución, ustedes no se van a mover de acá en ningún momento. No, no vamos a mover en ningún momento de acá. Es lamentable tener que llegar a hacer esto, ¿sabes por qué? Porque después las personas malas o en términos groseros, quilomberos, somos nosotros. Pero nosotros no reclamamos nada más que nuestra casa. ¿Cuánto hace vos que estás esperando la vivienda? Yo hace ocho años que estoy anotada, que estoy esperando la vivienda. Y prometida hace dos años, dos años y medio más o menos. La verdad que mucha indignación sentís. ¿Y qué te parece? Fijate todos los nenes que están, porque lamentablemente, o sea, las madres no tienen dónde dejarlos. No tienen dónde dejarlos. La verdad que esto, mira, te digo la verdad, te da bronca, te da impotencia, te da todo. Porque que te hagan una cosa de esta, o sea, yo creo que... ¿Hasta cuándo van a jugar con la gente? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, si no llega la solución, hoy no aparece el gobernador, que es lo que quieren ustedes. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Sabés algo? Que no aparezca hoy, que aparezca mañana. Que aparezca en algún momento, que aparezca. ¿Qué puede llegar a pasar?